¡Escúchenme! Los días de la humanidad han terminado. Nosotros fuimos escogidos por la naturaleza. Comienza una nueva era en la que construiremos un brillante futuro mutante. Los videojuegos son para nerds. Este no es un videojuego, corazón. Es el Salón del Peligro. Es donde entrenamos. Él es Magneto, el exmejor amigo del profesor. Tenían ideas diferentes sobre la coexistencia de humanos y mutantes. ¿Y qué sabes hacer? ¿Volar? ¿Teletransportarte? ¿Lanzar esferas de oro de tu cuerpo? Eso sería raro. Pero esto ni siquiera es real. ¿Le darás la espalda a tu especie? A lo mejor usa tus poderes, niño rudo. Ya, en serio. Consíguete una vida. Más respeto a la señorita. Ay, me muero de miedo, Jubilee. ¿Ya podemos parar? Computadora, cierra el programa. Ahora sí estás asustado, papi.